Por no acceder a la corrupción implementada por presuntos empleados del área de comercio del ayuntamiento de Minatitlán, la tarde de este jueves fue retirado de la esquina de las calles Icoteancal y Uribe de la colonia Centro el vendedor de cubos y Saúl Barrada Sevilla, quien delató la situación que considera ella personal, pues el resto de los negocios informales no son molestados. Mi patrulla es de tránsito a desalojarme, ayer de hecho se me quedó mi mercancía, unos jugos que otros se me echaron a perder y hoy volvieron a llegar, y fue que la camioneta de ayuntamiento junto con el coordinador levantó mis cosas. Oiga, estas pérdidas nadie se las repone. No me las recuperan ya, nadie me las recupera. Oiga, ¿y por qué? ¿A raíz de qué? ¿Prefierna nada más con los coches? Pues yo siento que es porque le dan mochadas para que me quiten, son las mochadas las que van por delante aquí, como yo no les he dado nada, no he cedido. ¿Y cuánto le han pedido? Pues para la hora sí, meramente para el refresco. ¿A quién o quiénes le han pedido? Pues el coordinador y pues sus achichingles que traen. Para tal acción fue necesaria la intervención de la Policía Municipal, Tránsito del Estado y un vehículo oficial de comercio, al que abordaron la mercancía de Barrada Sevilla, poniendo de manifiesto que un día antes sucedió algo similar, echándose a perder las provisiones que vende. En Minaditlan, imagen del Golfo Omar Vázquez Valencia.